Hola amigos, aprenden 6, bueno amigos, yo les traigo un mod de Tomane Items, el mod se llama Tomane Items, bueno amigos, les voy a enseñar a como instalarse ese mod, ok, lo primero que tienen que hacer es entrar a Minecraft, ok, vamos, no a Minecraft, porque con entrar a Minecraft, si tenía que entrar a Blow Launcher, no entiendo, vamos a entrar a Blow Launcher, por favor no paren el video, porque el video está muy hermoso, vamos a entrar a Blow Launcher, vamos a Blow Launcher, bla 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 bla, bueno, yo lo voy a dar al link, y el link va a ser un APK, ok, ustedes tienen que instalarlo, ok, vamos, lo primero que tienen que hacer para ustedes jugar con ese APK que yo les envié en el link, pero tienen que poner opciones de Blow Launcher requiere reinicio, ok tíos, lo segundo que tienes que hacer es, a ver, a ver, y el APK va a entrar al administrador de, en esto, ya, y aquí va a estar el APK, ni bien instala, ahí se va a poner el APK, ok, tíos, ya, ustedes van a estar así, lo activan, y todo eso, ya está bien ahí, ok, ahora lo que le va a dar el Tomane Intent, es esto, es una nueva, porque antes estaba basura, y no había imágenes, ahora sí hay imágenes, por lo menos, hay algo, ya va a entrar uno de creativo, aquí está, vamos, si, 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 ya listo, bueno, esto le va a enviar, ven, este es Tomane Intents, esto pone creativo en survival, por ejemplo, ahorita, yo estoy en survival, también para agarrar todo, si quieres una espada, acá te puedes poner más espada, lo que, las espada que tu quieras, ponemos más, 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 yo quiero no, no son de cuatro porque sí mismo, los machos tienen 64 espadas, sí, 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 sí,ificación, sí, más, ¿por qué no eso es lo que yo pedí, 64? por qué no creohealth, 64, ¿le va a haber probabilizukiPO trocao de la espada? y bueno yo tengo esto jajajaja jajajaja bueno ya y bueno amigos espero que les gustó un like favor y me preguntarán se puede poner de noche si se puede miren este de noche sí sí tío sí tío así de noche jajajajaja bueno amigos espero que les gustó el vídeo si les gustó un like favor y no olviden que la descripción va a estar y da pecado aquí tíos chao